La noche de los investigadores sigue creciendo para sacar la ciencia de los centros de investigación y acercarla a la ciudadanía. Este año, además de la Rambla, la delegación del gobierno, se suma el Teatro Apolo, habrá proyecciones y el IFAPA en el Teatro Auditorio de Bícar llevará a cabo varias actividades relacionadas con la agricultura. Pero aquí no acaban las novedades. Los que acudan podrán participar en un proyecto de ciencia ciudadana con la aplicación Monumay, que podrán ver en el stand de Fundación Descubre, organizadora de la noche a nivel andaluz. Por primer año, la Fundación Descubre tiene un stand en cada una de las ciudades y sí que invitamos a todo el mundo, a ustedes los primeros, que se pasen por el stand de la Fundación Descubre, por la mesa de la Fundación Descubre, que busquen Monumay, que se bajen el app y que se conviertan en parte del equipo de investigación de la noche de los investigadores. También habrá actividades específicas para los más pequeños. Almería se sitúa nuevamente en los primeros lugares del número de investigadores que participan en esta actividad. Los datos de la Comisión Europea hablaban de más de 300 ciudades, 18.000 investigadores, pero 605 eran de Almería. Que Almería sea el 3,3% de los investigadores que salen en la calle ese día en Europa, cuando si dividimos 100 entre 300 tendríamos que ser el 0,33, significa que Almería solo hace por 10 ciudades europeas. La ciencia un año más unirá a más de 300 ciudades europeas, entre ellas Almería.